¡Mang Kong! ¡Mang Kong! ¡Mang Kong! ¡Mang Kong! ¿Este tío? Ya, ya usted ha cegado. ¿Este notas, tío? ¡Hostia! ¿Este tío? ¿Este tío? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sauners. Gracias. 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 Vamos a matar al del casco del 3 Era más por aquí Rip, rip ¿Dónde está el del casco del 3? ¿Por aquí era? Era por aquí, era por aquí Era aquí No ¿Por aquí? Me quedo loco, tío Me quedo loco, tío Con este juego, chaval Me quedo loco, tío Te lo juro, eh Me lo van a quitar Me lo van a quitar Menuda kill Easy Este tiene que matarlo, tío No puede ser No puede ser Me han robado una kill ahí Claramente, tío Es muy épica El que me ha disparado No puede ser No puede ser Eh hola, humo, humo Buah, este no lleva na' ¿Qué harían zona? ¿Qué harían zona? El coche me lo han reventado, ¿no? No está muy mal aquí, chavales Ah, son los humos Me viene uno por ahí Ya le puedo pegar al spray Bien, bien Bien, bien Bien, bien Tiene con la bici Limit off Limit off Al limit off ¡Gracias por ver el ombro de la Cielo! ¡Gracias por ver el ombro de la Cielo! Pero no hay gracias por el follow No Hijo de puta Oye tío En fin Los coches que exploten y se muevan antes Eso no estaba Qué lástima de partida Que así va a estar la gente Total Mira tío 1400 de daño casi Que así va a estar la gente